Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un boletín informativo de Noticias 23. El Ministerio de Defensa no sancionará a los 36 militares involucrados en el conflicto con haitianos ocurrido en el carrizal Elías Piña, donde un haitiano resultó muerto y otro herido. Así lo garantizó el ministro Rubén Darío Paulino Sem, tras asegurar que esos militares actuaron para repeler un ataque y defendieron la soberanía de la nación. Es que no puede haber sanciones a nuestros militares porque ellos hicieron su trabajo, estaban defendiendo nuestra soberanía y respondieron como lo estaban atacando. Paulino Sem dijo que la frontera se mantiene tranquila y los mercados binacionales funcionan de manera normal. Además, informó que en los últimos días se han incautado de más de 140.000 libras de marihuana, así como cargamentos de cocaína y contrabando de cigarrillos. En una hora espere más información mientras continúe disfrutando de Telefuturo.